¿Cómo sé que estoy en una relación tóxica? ¿O por qué siempre repito los mismos patrones de relaciones? Soy Claudia Tazara y hoy les hablaré sobre qué es una relación tóxica y cómo darnos cuenta que estamos en una. En una relación tóxica, una o ambas partes sufren porque se ven sometidos a un desgaste emocional con el objetivo de convencerse de que pueden salvar esa unión. Este tipo de relaciones se caracteriza porque no nos hace sentir bien, nos impide pensar con claridad y nos produce temores e incertidumbres. Hay un conflicto interno y se dice que es parecido a una adicción porque genera dependencia cuando se es correspondido y por otra parte, provoca ansiedad destructiva cuando uno se ve rechazado. Lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está inmersa no es consciente de lo que está viviendo. Perdona prácticamente cualquier cosa. Es como sucede en un maltrato. Es muy habitual que la víctima acabe normalizando las actitudes tóxicas de su pareja. Cuando tratas de acomodarte a otra persona, lo único que logras es convencerte que si no muestras malestar sobre ciertos aspectos que te incomodan, evitarás disgustos o peleas. Te autoengañas y eso puede provocar que te enfermes de manera física y emocionalmente porque el reprimir las emociones provoca ansiedad, estrés o depresión. Todos podemos tener comportamientos tóxicos, Nadie es perfecto y todos cometemos errores como estos en algún momento. Lo importante es darnos cuenta y cambiarlo. Ahora te mencionaré algunas características de las relaciones tóxicas. La primera y la más común es aquella donde una sola persona está a cargo, decide o quiere siempre tener el control. Esa persona quiere tener el poder en la relación y subordina a su pareja. La segunda son aquellas relaciones que cumplen la función de llenar o completar un vacío existente. Por ello, es importante que antes de iniciar una relación, debemos conseguir sentirnos plenos por nosotros mismos sin que otro sea el encargado de suplir esas carencias. El tercero se caracteriza por ser codependientes. Son aquellas en las que ambos integrantes son pasivos y dependen unos del otro para ser felices. No saben lo que es la individualidad y precisan de la aprobación externa para actuar. El cuarto tipo es sentir idealización o expectativas que exigen una perfección imposible de alcanzar. Es cuando se espera todo el tiempo cambiar al otro a nuestros gustos o nuestra manera de amar. La quinta es por personas que utilizan sus problemas pasados para justificar lo que hacen en el presente. Por ejemplo, soy celoso porque mi ex me engañó. O soy desconfiado porque tuve una infancia de abandono o no me sentí querido por mi madre. La sexta es por personas que basan su relación en la desconfianza y celos, ocasionando conflictos diarios que dañan la autoestima de su pareja. La séptima son las relaciones basadas en el chantaje emocional. Como por ejemplo decir, si me quieres de verdad harías tal cosa. Quien manipula o chantajea no ama. Las personas que ejercen este tipo de maltrato no aportan respeto ni comprensión. La octava son las relaciones tóxicas basadas en el victimismo. Aquí la mejor arma es la manipulación. Decir frases como, siempre me dejas cuando más te necesito. El objetivo es llamar la atención o hacer que los demás se sientan culpables. Si te identificas con algún tipo de relación antes mencionada, te aconsejo que primero pongas límites. Expreses claramente cuáles son tus necesidades y hasta dónde eres capaz de llegar. Hazle entender que amar no es chantajear ni anteponerse a uno mismo por encima de todo. Querer es respetar y comprender. Si a pesar de ello sientes que todo sigue igual, tal vez sea el momento de alejarte. Hazlo por tu salud física y emocional. Recuerda, cuidar la salud emocional debe ser parte de tu estilo de vida. Búscame en mis redes sociales como Claudia Tazara, psicoterapeuta. Nos vemos en un próximo tema. ¡Suscríbete al canal!